Hola amigos, me compré este Kugi Kugi. Kugi. Bueno, vamos a abrirlo para ver cuáles son. Ya salen las cabezas. ¡Ah! ¡Se cae! ¡Ah! ¡Se estira! ¡Ay! ¡La bolsa! Y eso es lo que hace. Nos asupamos en la silla. Tiene una pijita. ¿Qué es esto que tiene? Acá Niko tiene algo por detrás. Como para apresionarle. Y se estira demasiado. Vamos a ver si se puede volar a su compañero normalito. Vamos a ver si se puede. Bueno, no me arrepiento de mi culpa. ¡Adiós! ¡Chao! Nos vemos en un siguiente video.